La segunda vez tocando y grabando el budillo y como ayer tengo que rogar a los presentes que desvorentenos móviles porque tenemos aquí un millón de trastos y como solo un móvil por ahí nos arma el chilepito Nada, vamos a empezar Gracias ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Música Música ¡Gracias! 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 ¡Buenos estudios! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.